¡Bien! 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 Adiós por todo el sueño, no hay que ver, que tiene el sueño Y siempre al final, plen de amor, no hay que decir, que es un montón de amor Ay, señor, la misma de mi triste de tus astros, tú te hagas el amor, el precio pierde tu rastro Aunque perder tus pasos, sea parte de mi rutina, él solo sonríe Y siempre al final, plen de amor, el precio pierde tu rastro Y siempre al final, plen de amor Y siempre al final Y tú, aquí, Dios, ya Y tú, aquí ¡Aquí beijo! ¡Ah ya! Ya 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 ¡O tu Chandler! ¡Suscríbete! ¡O tu Chandler! ¡Hababa! ¡Ah! ¡Es la chicharra desde Alemania, Elías! ¡Es la chicharra desde Alemania! ¡Es la chicharra desde Alemania, Elías!